... Bueno, pues nos encontramos en la pista de hockey patines de la ciudad deportiva Santa María, donde en esta tarde se está realizando un clinic, esta tarde y también en la mañana del domingo, un clinic con los equipos que conforman el Translop Alcáñez Club Patín. Este trabajo en pista lo está llevando a cabo Arnau Moragas. Arnau, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, antes de todo, preséntate, ¿quién eres, de dónde vienes y por qué estás en Alcáñez? Pues mira, yo soy de Reus, ¿vale? Tengo 28 años. Actualmente soy entrenador en el Club Hockey Vila Seca, ¿vale? Llevando un par de equipos y con responsabilidades en la coordinación. Aparte, regento una tienda de hockey con mi pareja en Reus. O sea que toda mi vida va relacionada con el hockey patines, ¿vale? Tanto entrenando como jugando, como con mi labor profesional. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es el trabajo que realizas aquí en el terreno de juego? Vale, en lo que nos centramos, ¿vale? Es en, primero, hacer buenos entrenamientos para los niños, para que mejoren. Y luego, y más importante quizás aún, en la formación de los entrenadores, ¿vale? Enseñando cómo nosotros hacemos nuestro trabajo en Reus o en Cataluña, cómo se trabaja a nivel de formación. Para que ellos luego lo puedan aplicar aquí y a raíz de esto, pues, que el club mejore en su formación. Tanto en metodológica, como deportiva, como en pista, como a nivel general en lo deportivo. Bueno, pues ahora nos acompaña Rafa Sorribas, que es el director deportivo del TASLO Balcañiz Club Patín. Hola Rafa, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Bueno, a falta de pan, buenas son tortas, suele decir, ¿no? Y a falta de competición, pues lleváis a cabo este tipo de actividades. Ya lo hemos comentado con Ranao, importantísimo. Bueno, tanto para vosotros, como monitores, entrenadores de los equipos que conforman el club, como también, sobre todo, pues para los niños y para los equipos ya mayores. Bueno, ¿cómo llega todo esto a ponerse en marcha? Empezamos con esto en septiembre. En septiembre es cuando se empieza a trabajar un poco con tecnificaciones. Cuando nos sentamos con la junta directiva, empezamos en agosto, y empiezan a surgir los problemas sobre empezar una competición o no empezarla. Nosotros, por responsabilidad, nos tiraba para atrás, una responsabilidad social nos tiraba para atrás el empezar Liga. Sabíamos cómo estaba toda la situación sanitaria y laboral, entonces nos tiraba para atrás el hecho de empezar a hacer viajes fuera de nuestra comunidad autónoma y poder empezar a enmarrenar un poco todo, ¿no? Pero, claro, tampoco queríamos dejar a todos los chicos sin ningún tipo de actividad. Y se trajeron tres tecnificaciones puntuales durante unos fines de semana. Y en una de ellas, Arnau ya hizo un planteamiento con los entrenadores. Y entonces, tanto Ester Moacho como yo, nos dimos cuenta de que estábamos, como te comenté, andábamos descabezados. Todos ponemos muchas ganas, todos ponemos lo mejor de nuestra parte, pero sin un rumbo fijo. Y entonces se lo comentamos a Arnau y fue el que nos propuso un plan de formación deportiva a nivel global de todo el club, tanto jugadores como entrenadores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!